¡Rosso! ¡Rosso! Vamos a jugar compadre, juguemos al que le dijo Si no me contesta usted, pues le contesto yo mismo Hombre, ¿qué dijo el ratón cuando estaba calientito? Hombre, le dijo a la rata Vamos a hacer un ratico, vamos a hacer un ratico, vamos a hacer un ratico, vamos a hacer un ratico Hombre, siempre me lo haría Yo creo que siempre me lo haría Sí Y perdóneme compadre, que le pregunte otra vez Dígame como le dicen, a la que es mamá del pez Yo le voy a contestar, pa' que vean que ellos dicen A la mamá del pez le dicen Ahí le dicen mamá pez Ahí le dicen mamá pez Yo no sabía eso, yo tampoco sabía eso La abuela, papá, es a ti es pedo La mamá y los malanitos, no te estés y no le choca Como le dicen compadre, pues le dicen mala nota Si lo golpea compadre, duro con una gallina Pues se llama un gallinazo Y este cuento aquí termina 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 También está empezando Claro Y este cuento aquí termina